Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella me la desanimó Ella lloraba otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Se agachaba y sorreía, pensaría que le rogaba yo Mentira ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella me la desanimó Ella lloraba otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Se agachaba y sorreía, pensaría que le rogaba yo Mentira ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ella lloraba, ella lloraba Que ella guardaba, se agachaba y sorreía, pensaría que le rogaba yo Mentira ya no le ruego, ese tiempo ya se acabó 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 No le ruego, ese tiempo ya se acabó